Buen día, buen día a todos. Bueno, no voy a esperar que se conecten. Hace unos minutos desperté de mi mal dormir de siempre, del insomnio crónico que padezco, pero aún estaba muy cansada. Estaba de rodillas allí, tuve que levantarme, estaba intentando tener comunión con el Señor Coral. Y yo no podía concentrarme en el Señor. Pues tenía tantas imágenes en mi cabeza. Ayer en mi historia, yo publiqué un corto video de un señor mayor que dos mujeres lo traían, porque él vive, parece que en alto, y bajó a comer algo y se desmayó en la calle, se cayó. Esa era una de las imágenes que me venían a la mente, y todas esas imágenes constantemente de todo lo que está padeciendo el cubano. Recordaba también un video que vi ayer de Raúl Castro, él conversando con unos periodistas, y un periodista de preguntas sobre la existencia o no de los presos políticos. Y él dice muy fríamente así, muy tranquilamente, que si le presentan, le muestran un listado de los presos políticos en Cuba, al momento, él los libraría. Qué cinismo, caballero. Me venía también a la mente Díaz Canel, en una entrevista, una televisora árabe, que él dice, dijo que en ningún momento, la policía, ningún informado había salido contra el pueblo. La realidad es lo que te acerca a la verdad. Y ahí están los videos. La manifestación pacífica es un derecho reconocido mundialmente. Y todos esos cubanos que se manifestaron en tantas provincias de Cuba a la misma vez salieron pacíficamente. Solo con sus cuerpos, sus palmas, palmeando y dando libertad. como en Caimanera, tenemos hambre. Ahí yo estaba meditando, también en mi caso, de todo lo que se hizo conmigo en este país. Y estoy hablando, yo agradezco, a ver, es muy difícil para mí, porque sé tantos corazones lindos que son empáticos, altruistas, es maravilloso. Pero el cubano, nosotros queremos trabajar. Y hoy por hoy, yo no cuento con una pensión, porque yo, como tantos, no voy a decir miles, millones de cubanos, que hemos sido víctimas de delitos y de abuso de poder, de promesas incumplidas. Y estas promesas incumplidas comenzaron desde la sierra, maestra. Yo veo esos testimonios, esos videos, Fidel hablando, asegurando que sí, que iban a haber elecciones libres y todas las promesas. Y muchas personas ricas y no ricas creyeron en él y al final todo fue una mentira. Cubanos y cubanas que me van a ver me van a escuchar. Todo esto ha sido el fundamento de todo este sistema es la mentira. Y el daño antropológico que hemos sufrido es tan grande porque nuestra mente está cautiva. Yo entiendo lo que es el miedo. yo viví más de 10 años bajo presión, guerra psicológica, hostigamiento vecinal y le digo que en estos momentos estoy padeciendo lo mismo pero es diferente porque en aquella ocasión las circunstancias eran diferentes y sobre todo porque tengo a Dios y Dios es el que cada día me dice. yo sé lo que es tu mente cuando está apresada por el miedo porque coartar no significa encerrarte en una habitación solamente. Tú puedes estar libre caminando pero cuando tu mente está coartada por el miedo es un prisionero dentro de ti mismo y eso me pasó a mí. más de 10 años padeciendo de hostigamiento vecinal. Ayer en la directa mencioné el nombre de un teniente coronel. Ese hombre tuvo el cinismo, el descaro porque todos funcionan así. De mi segunda entrevista con él lo primero que me dijo fue y tú tienes que tener consecuencias psicológicas porque ellos conocen todo. Todo lo conocen. Entonces estaba intentando concentrarme en mi comunión con el Señor. Me frustré porque no podía estaba de rodillas no podía concentrarme porque son esas imágenes que no se me quitan en la mente. Las imágenes de mis compatriotas de lo que están pasando. Yo decía esos ancianos se pasan los que viven solitos sobre una cama con aquellas enfermas débiles. Yo sé lo que es pasar hambre, señores. Yo sé lo que es comerse un pan mozo verde. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es desmayarse en la calle por hambre. en este país yo elegí con todo el adoctrinamiento que tenía pensando en que iba a ser justicia, que iba a recibir justicia, que se iba a hacer todo aquello que me habían adoctrinado o enseñado. Yo llegué hasta vender mis muebles, vender mi ropa y una de las primeras cosas que dicen los especialistas de todas las personas que sufrimos acoso, acoso en el concepto que sea en el vecindario, en la escuela, en el trabajo. Me fijé que en el código penal, el nuevo código penal del 2019, porque de tantas leyes que ellos implementan e inventan, pero en las cosas reales no se fijan. Siguen asesinando mujeres. está el acoso laboral, el único. Y cuando tú lees todas las constituciones de tantos países, están como delitos. El acoso laboral, el ciberbullying, el acoso escolar, todos los tipos de acoso, todos los tipos de acoso, pero ahora es diferente porque Dios está conmigo. Retomando la primera idea, no podía concentrarme en oración, no podía. Entonces, yo decía, Señor, ¿pero qué es esto? Yo quiero concentrarme en ti y me acordé de esta palabra de Dios. Yo no soy buena para decir libro tal, versículo tal, capítulo, no, no sé, yo creo que, a mí lo que me se queda grabado es lo que Dios me dice. Y me viene esta palabra de Dios, yo pienso, creo que está en un salmo porque dije, voy a empezar a orar porque Dios termine con esta tiranía. Las torres gemelas no se cayeron porque se cayeron. Y los cristianos que leemos de verdad la Biblia e interpretamos el mundo porque todo viene del espíritu e entendemos las cosas que están pasando pasando en el mundo. Nosotros no estamos ajenos porque todo tiene una base espiritual. Cuando la samaritana le preguntó a Jesús quién era Dios, Jesús le dijo, Dios es espíritu. Vemos este mundo tridimensional, pero no vemos el real, la realidad que es Dios. Y me viene esta palabra porque voy a empezar a orar. Muchos dirán, pero Dios dice que tú ores por los gobernantes, Dios dice que tú ores por tus enemigos. Es verdad. Porque la palabra de Dios es verdad. La suma de su palabra es verdad. Pero hay que establecer un equilibrio porque Dios dice, misericordioso serás con el misericordioso, pero severo serás con el perverso. y la palabra que me vino es esta y creo que es un salmo. Voy a coger el celular y buscar la escribí. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará en tu presencia. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará en tu presencia. No soy profeta, no soy hija de profeta, pero últimamente estoy pensando en tantas cosas que vienen escritas en la palabra de Dios y cuando Dios determina hacer una cosa, Él la hace. Él la hace y quién puede impedirlo. Me senté aquí en el sillón y lloré porque yo quiero concentrarme, yo quiero establecer esa comunión contigo a temprano en la mañana. No podía concentrarme porque esas imágenes de dolor, de sufrimiento. Yo misma tomé una pomada que mi mamá me dio hace mucho tiempo y tengo esta pierna de aquí, la izquierda inflamada de tanto caminar, de mis enfermedades. No tenemos un medicamento, la mala alimentación, la desnutrición. estamos desnutridos, señores. Estaba pensando en esos niños porque tenemos niños distróficos. Esas promesas de ese señor de ayudar a las madres con niños. El día que yo vi la noticia que ese hombre de Escanel estaba felicitando a los niños por el día, por su día, se naldeció mi corazón. Pero después vi una directa de Díaz Niuska Salcedo Vendezia que se dirigió a él y sentí alivio. Porque ella le dijo lo que yo me hubiera gustado decirle. Yo no tengo habilidad para hacer estas directas, no tengo esa habilidad quizás de comunicación, pero cuando le hablo, le hablo de de lo profundo de mi corazón, de lo profundo de mi dolor. Porque esto es demasiado. Ellos tienen las armas, tienen los rifles, tienen los uniformes. Así quién nos va a dominar, así quién nos va a aplastar. Nos están matando cubanos y cubanas lentamente. Lo que lo va a ser más malvado, más perverso, más maquiavelo, porque es una tortura psicológica. Yo pude entrar a una tienda por el MNC por la ayuda que me mandaron, le compré a mi nieto un cereal que mi mamá me contó que el niño empezó a consumir, le abrió el apetite, yo decía, este cereal es para que pudiera disponer de todos los niños cubanos, para todos los niños cubanos, nuestros niños están pasando hambre, el cubano vive con la mente coartada y vida, yo sé lo que es el miedo, señores, yo sé lo que es que implanten el terror en tu mente, yo sé lo que es eso, y es terrible, es terrible, no pude concentrarme en la oración a mi Dios, él dice que que todas estas lágrimas, es la tiene escrita en su redoma, en su libro, y él yo sé que me está mirando, yo le pido que me estas lágrimas, sean oración para él, por mi pueblo que sufre, hoy me voy a sentar ahí afuera, los cuartos de mi casa están en la de ahí, me voy a sentar ahí a las once de la mañana, en protesta pacífica, un frijol no hace un potaje, pero ahí me voy a sentar, porque es mi libertad, me siento libre, me siento libre dentro de todo lo que es la libertad, señores, soy libre, me voy a sentar allí, a las once, me voy a sentar allí, en apoyo al doctor Fernando, ahora cuando termine aquí, me voy a quedar aquí sentadita, voy a tomar la biblia, voy a leer las bienaventuranzas, es mucho señores, es mucho, y le ruego a Dios que cumpla esto, tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará en tu presencia, Dios me los bendiga mucho, solo él tiene el poder de liberarnos, que derrame su gracia y su misericordia sobre este sufrido pueblo, tu presencia Dios tu presencia señor tu presencia padre santo tu presencia a ti se acoge el desvalido la vida del huérfano del anciano tu presencia señor tu presencia te lo ruego padre santo en el nombre de tu amado Dios Jesús te lo ruego mi Dios tu presencia oh Dios va tu presencia gracias por escucharme padre santo gracias 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 por ser mi Dios gracias por ser el amparo el refugio de los oprimidos a ti elevo mi oración mi Dios un corazón constrito y humillado tu desprecias oh Jehová yo me humillo estoy sentada pero tu sabes que la humillación mira cuando el corazón se humilla no tiene que ver con nada físico sino espiritual y un corazón constrito y humillado tu nunca en Nazarías ademio Padre Santo una luz una luz pero no para que se oculte debajo de un marmuto sino que alumbre que alumbre que vean mía yo adilda sino a tu amado Jesús es mi lucha Padre de todos los días y aún no lo logro es mi lucha y hábeme ese estado de pureza y de santidad te rudo por mi pueblo Señor tus ojos están sobre la tierra constantemente viendo las obras de cada uno de los hombres yo creo en tu palabra yo creo en tu palabra porque tu palabra viene de ti y tu eres real tu eres Dios es claro de todas las cosas y tu palabra se cumplirá con prostitut sin fallar y una jota nada será cambiado tú cumplirás lo que has dicho gracias Padre Santo gracias por darnos al Dama Dios Jesús y en su santo y bendito nombre a ti oro amén a ti Gracias.